Este martes, cuatro trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad fueron atacados por integrantes del crimen organizado. Dos de ellos murieron y el cuerpo de uno fue calcinado. Dos más, según la policía del estado de Sonora, fueron encontrados vivos. Muchas veces solo conocemos los nombres de pueblos, colonias, municipios por los hechos atroces que allí ocurren. En los últimos tiempos hemos oído hablar de San José el Nuevo en Guanajuato, de Tolistlahuaca y Tepochica en Guerrero, de Caracuaro y Sinapecuaro en Michoacán, de Guadalupe, Jalpa y Apulco en Zacatecas, de Islahuacán del Río y la colonia Rusias Negras en Jalisco, de Boicona en Chihuahua, de Tlaliscoyan en Veracruz, de Refugio en Ojosa y Rancho Piedra en Tamaulipas, así como de Los Estanques o de Xochocotla en Morelos. El común denominador de todos estos sitios son las masacres, las ejecuciones masivas, los baños de sangre que los mancharon y los hicieron conocidos a nivel nacional. Aprendemos, hemos aprendido la geografía de México a partir del horror. En esas clases obligatorias, en ese nuevo conocimiento topográfico dictado por las balas, se transmina la inmensa tragedia que está viviendo el país. Cada masacre, cada matanza, cada atrocidad pone de manifiesto una problemática distinta, algo que escapa al estado o que vive de modo paralelo a este. El martes pasado, hacia las 9 de la mañana, se reportó al 911 que la comunicación con cuatro trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad se había perdido en una carretera de Sonora próxima a la sierra. Fue así como oímos hablar de Ónabas, una pequeña ciudad situada a 198 kilómetros de Hermosillo y de Yécora, que se encuentra un poco más allá, rozando los límites con el estado de Chihuahua. Según los reportes disponibles, elementos del Ejército, la Guardia Nacional y la Policía Estatal se aproximaron a la carretera Hermosillo-Yécora y encontraron la apavorosa escena dantesca de rigor. Una camioneta de la Comisión Federal de Electricidad totalmente calcinada con un cuerpo adentro. Un cadáver tirado a un lado de la camioneta y dos sobrevivientes que relataron a la Fiscalía General de la República el horror que habían vivido. Hace dos años, Yécora, el punto al que se dirigían los trabajadores, fue ubicado como el municipio de Sonora con mayor tasa de homicidios, 297.5 por cada 100 mil habitantes. Esa tasa bastaba para colocarlo entre los lugares más peligrosos del planeta. De hecho, desde hace tiempo las unidades médicas que se encuentran en ese municipio carecen de médicos e incluso de pasantes. El gobernador Alfonso Durazo, antiguo secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, que entregó un país al que la sangre le emanaba por cada uno de los poros, bajo su mando se alcanzaron las cifras de homicidios más altas desde que se mide la violencia, admitió hace unos meses que la geografía de aquella región serrana convertía a los alrededores de Yécora en una ruta natural del narcotráfico. Durazo dijo que los jóvenes huían de la violencia hacia Estados Unidos, que muchos otros engrosaban los cinturones de miseria de Obregón y Hermosillo y Bojoa y que otros se quedaban fatalmente en el lugar, cayendo con frecuencia en la tentación del narcotráfico. El titular de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Barlet, había admitido desde hace más de un año que los trabajadores de esta empresa del Estado suelen sufrir ataques y el constante amedrentamiento de grupos del crimen organizado. Barlet reconoció que había zonas del norte del país en las que ni siquiera era posible cobrar la luz o hacer trabajos de revisión y mantenimiento. Aseguró que en dicha zona se trabajaba de manera coordinada con las fuerzas armadas y las policías para establecer un escudo de protección que garantizara la integridad de los trabajadores. Sencillamente, nada de esto ocurrió ni en las inmediaciones de Yécora ni en los alrededores de Ona, una región en donde chocan desde hace tiempo los grupos criminales de la línea al servicio del cártel de Juárez y de los Salazar, que operan bajo las órdenes del cártel de Sinaloa. Apenas el 15 de marzo pasado se reportó en esa región el paso de un convoy del crimen organizado que se hallaba integrado por 16 vehículos, los cuales eran tripulados por hombres dotados de uniformes tácticos. Ese mismo mes se reportaron al menos tres enfrentamientos en la carretera. Las autoridades encontraron vehículos baleados, uno de ellos con placas de Sinaloa, pero ningún cuerpo. De febrero a la fecha se han asegurado autos, armas de fuego, cartuchos de todo tipo y chalecos balísticos, rastros de la presencia innegable de los cárteles. A pesar de todos los focos rojos, los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad siguieron haciendo su trabajo solos. A esa omisión, a esa negligencia de las autoridades, se debe que hayamos agregado nuevos nombres, Yécora y Ónabas, a la terrible, imparable geografía de la sangre en México.